Más de mil pobladores de diversos distritos de Huarochirí salieron a la calle para defender su territorio. La municipalidad de Chosica, encabezada por el señor alcalde, ingresa a este territorio realmente generando violencia, maltratando a los pobladores. Hay más de 10 heridos. Hoy día se han pronunciado todas las autoridades del nivel distrital, del nivel provincial y del nivel regional. La semana pasada se produjo un enfrentamiento entre pobladores de Huarochirí y Chosica por la construcción de este local de seguridad ciudadana. Lo que se pide es que se respete nuestra jurisdicción y aún más que se respete la presidencia del Consejo de Ministros, que es el órgano correspondiente para solucionar estos problemas. ¿Han venido representándose la presidencia del Consejo de Ministros? Ellos hacen su trabajo técnico, ellos están haciendo trabajo técnico ya con la mesa de trabajo instalada. Según las autoridades de Huarochirí, el terreno donde se levantó el puesto de serenazgo de Chosica no le pertenece a ese distrito. No puede instalar una caseta de serenazgo en un territorio que no es de su competencia. ¿Qué van a hacer los pobladores de... Bueno, los pobladores con todo su derecho van a realizar, según he estado hoy día escuchando, van a marchar hacia el Congreso. Hasta Huarochirí llegaron representantes del Congreso de la República, la región Lima y alcaldes distritales de Huarochirí. Los pobladores acordaron realizar una marcha al Congreso de la República el próximo 6 de septiembre para exigir la pronta delimitación de su distrito para evitar mayores conflictos.